La mejor batalla de Frictal Real Que he visto en lo que va de año Auge Alcoy Insert Beat Me mola el nombre de la competencia ¿Qué onda? Un aplauso Quiero que vengan Y un aplauso para ellos Qué guapo el sitio, ¿no? Auge Auge Nuno Qué guapo el sitio Un aplauso Vamos Perfecto, gracias, Luis Señor Vamos, vamos, vamos Amigos 12 por 12 Dos entradas Vida y vuelta Quiero que lo dijera 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 Esa es Queda el business Quiero arrancar Arranca Auge Esto va a ser un patación, guacho Quince Para seguir Porque tenemos a Stan, guacho Pitón Pitón, ¿no? Pitón ¿Eas workload ¿Eas hallway? ¿Eas headed as огру? 职 Lo digo, 3, 2, 1, mientras me lo informo, te consumo, tu futuro es claro y hoy lo ves oscuro, te lo juro, check it out. Yo no sé quién lo entenderá, decir que no, que sí, pero yo con el beat, ese es el fly, es lo importante. Los rimodeantes, los raperos quieren invocarme, sentir ignorante, ser sí, ser los parlantes, que pueden decir, ninguno se compara contra mí en Miguel, el MVP. ¡Sí! ¡Terrible! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Súper bien rapeado, silábica, métrica, buf, muy duro. Los raperos bendijeron a este hijo de puta. ¡Cambio! 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 ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Cambio! Que dijiste, nada más le pusiste el pecho Con el viste un largo, etcétera Tagando las carreteras Aún para los rastlegros, fumar crack en cafetera A ver, mi abro Que de para no quedaba amiga Yo no como el pecho, yo pongo las frentes Para arriba en la partida Madafaka, llegas a la huida Esto es el AK-47 y no hablo de carabina Primo, que de para no quedaba amiga No me siento dolor, solo viendo Lobo, con la de Puma y yo también Pero fíjate que la cota bien Esto no son marcas, guacho, yo pasé ¡Qué bueno es el áuge, bro! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vengo yo con el marginal! ¡Vos sos un puto marginal! ¡Yo siempre paso a imaginar! ¡No! ¡No lo querías dictaminar! ¡Yo estaba en la esquina haciendo ritmos con dictamina! ¡Oh, oh, oh! ¡A mí no me las acotás, que es dictamina! ¡Explotando algún babu, guacho, que es dictamina! ¡Bien! ¡Me quedan diez y tengo que dictaminar! ¡Dictac, mi clac y ya sonó el tic-tac! ¡La pista a mí me volvió artista! ¡Y esta chispa no me hace viral, pero me hace viril! ¡¿En dónde el artista?! ¡Bien! ¡Aplauso para la vida, guacho! ¡Me acotó la de babieca, loco! ¡Me acotó la de estamina! ¡Aaah! ¡Qué dureza, bro! ¡Qué dureza, hermano! ¡Muy bien los dos! ¡Me gustó un poquito más auge! ¡Creo que está mejor! ¡Pero igual el Alcoy no se deja una, eh! ¡Buuu! ¡Durísima esta batalla como empieza! ¡Vamos a girar! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Alcoy, escutado, cocino Alcoy. ¡Dos, uno! ¡Vamos! Se vuelve del tiempo, cada segundo se hace eterno Alto entre mundos y vuelvo al habernos No lo sabes, hijo de puta Tu ángel de la guarda está apuntándote la nuca Estoy llegando a hacerte la segunda Porque yo sé quién de acá curte y viene el boom-bap Hermano, por eso vos nunca entendiste el arte En dos del artista no se presume, se comparte Más panas, matando como un kraken Alejando esto, dejen decir disparate Lo paso a valores, cada vez que llega el sábado Este es el que a la pone, con estos pibes yo soy el Capone La que es que esta mina es pura, solo pa' caballos ganadores ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Este no sabe hacer rap, yo ya lo hice El ángel de la guarda me la guarda hasta que los revisen ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Oh, oh, 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 oh! Yo me desintegro, la 10 en la espalda Mi cannabis, los fumo, los negros Porque yo rapeo con la cara, también como un negro Y no me quemo ni vendiendo droga en el infierno ¡Uuuh, oh, 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 oh! ¡Uuuh, oh, 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 oh! Estoy palpitando el futuro, te lo juro Que todo lo que queda, yo te lo aseguro Del futuro y el pasado, nada reemplazado Ey, estás tomando Red Bull, pero repasado ¡Uuuh! Espero que tengas suerte en la nacional Hasta la muerte, vienen a verte Los pibes saben bien cómo es el fly Y lo entienden, toda mi gente lo sabe Ya que estoy presente ¡Uuuh, oh, 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 oh! ¡Qué bata, John! El auge mejor para mí Pero porque está rapeando no a un nivel 10, a un nivel 11 Creo que lo más flojito que hizo fue esta última intervención Pero increíble ¡Denhan, genio! Muchas gracias, crack 14 mesazos ahí Para mí del auge ¡Para mí del auge, bro! Para mí era del auge Una réplica, no la veo mal Pero para mí era del auge, loco ¡Hostia, qué batalla! Increíble, bro, increíble Bitones, el ambiente me encanta Esa disco, bro Ese boliche está en H, amigo ¡Dale, loco! Pedilo ¡Ah! ¡Ese detalle! ¡Ey, pedazos de boludo, se reloj Todo lo rapió de mis piezas Yo a la calle no le he porto Como foca, te lo llevo hasta el norte, tu gente se lo sabe, lo conoces el deporte. ¿Conoces el deporte? Pero por rapearse yo no me invito, no se importa la calle porque es producto bruto. Primero tenés que desprendirlo, no vas a regalar el petróleo sin antes fundirlo. Hey bro, no soy colón, este es la conquista, el arte es el producto bruto y lo vendo en mayo, listo. No lo dejo para mí, hermano, los pibes no saben ni clavar esquí. Tienes razón porque aquí es rap y yo también lo escucho y vuelo a menos precio por más que me compren mucho. No es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad, por eso lucho. No. No te puedo imaginar que esto es hip hop canal. Un lichito en el vortorio, yo gano por amor al odio, traigo semillas de laboratorio. ¡Oh! Me estoy explicando lo propio, explicando que es mejor. ¡Ultima! Dijordino mío, semillas de laboratorio, lo mío fumo a manzana, cosecha hidroponía. Ya te subiste al ponía, aquí va un mejor hip hop que el mío. Te duerme el fútbol. Las Tirobis son anticas, ¿no? Manzana con hidroponía, ¿no? Y hip hop con formol, ¿no? Pa' mi edad el toy, ¿eh? Pa' mi edad el toy esta, ¿eh? A ver si el jurado tiene una decisión Jurado a la cuenta de Tres, dos, uno No, loco Mucha réplica Mucha réplica, pero bueno, yo me la gozo Tres, dos, uno Tengo a la anciela parando otra chance Pa' este gato, no pasa nada Yo tengo voltaje para el rato Ey, hermano, rapeo Te rompo los platos Vos te hace falta el cat show Ey, hermano, quedaste mal Te lo aseguro Porque lo botás a él Me hace poner inseguro Anotando una lista Y la guardo para el futuro Que la voy a agarrar Así se la meto en el culo, guay Ya te pego un repaso Yo no me siento inseguro Aunque tuvieses un tercer brazo Y lo arrojases pa' la izquierda o la derecha A mí no me interesa que votan ellos El rap es esta flecha Oh, ok No 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 ¡Bien! ¡Bien! Que el mundo es redondo y mira para atrás los combos Yo solo clavo los corvos y los míos salen redondos Te puse en propóleo dentro del envoltorio ¡Última! ¡Sabe el auge! ¡Segalo al alcohí! ¡Dice que el mundo es redondo y se suena allí! ¡Para mí es liso como el piso de la inservición! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esto! ¡No, buenísimo el gol! Creo que es la mejor batalla del freestyle O sea, libre, real Espontáneo Del de verdad que he visto en lo que va de año ¡Jurado a la cuenta de tres! ¡Auge! Ahora sí, para mí era auge, alcohí, auge Así hubiese votado yo Oye, increíble, sin exagerar La mejor batalla de freestyle real que he visto en lo que va de año ¡Auge vs. alcohí! Like, comenta, suscríbete, meto a Twitch Y te mando a ponerle a la cariño por el siguiente vídeo Te pido Rodrigo Guesada ¡Paz!